Entrevistamos en exclusiva a Babasónicos presentando su nuevo disco a propósito. Esta tarde estuve escuchando el disco, pude pegarle una escuchada del disco y me gustó. Podría decirlo que probablemente cuando lo escuche cuatro o cinco veces, pero digamos que... Cuando escuche los temas, cuando escuche los temas... Y que entero, así de corrido. Pero como primera impresión me gustó, me gustó mucho y había... Se me ocurrieron un par de cosas mientras lo escuchaba. Una, y que no quiero que esto suene ni peyorativo ni muchísimo menos, Babasónicos es una banda que tiene muchísimos años de carrera y durante una gran parte de su historia se dedicaron a ir como experimentando, buscando y mutando de producción en producción. Y hoy cuando escuchaba a propósito, decía, bueno, están yendo por la línea que uno espera de Babasónicos, pero esto ha dicho en un buen sentido, como se puede decir en un ICDC, que hace 40 años, hace el mismo año, pero yo... Es que, claro, ICDC el otra vez vino, ¿no? Y era muy parecida a la lista de la otra vez que vino. Bueno, me fijo y la misma lista desde el 81, más los dos temas que suben por año de la lista. Es que, ¿qué se le puede cambiar? O a ZZ Top que... Y ni un lento. No, bueno, o en el show también de ZZ Top. Muy poco se le puede cambiar a ZZ Top. En el caso nuestro sí, no estamos en ese grado de... De ortodoxia. De ortodoxia. Pero lo que pasa es que también después de ese 20 años que hacemos discos, hay ciertos rasgos, tendencias de nuestras personalidades que se manifiestan en música que tampoco las podemos desenterrar. Después de haber hecho tantos discos y haber hecho tantas canciones, es inevitable que vos, no es que te repitas, sino que existe una esencia en la composición y en la forma de encarar cómo, o sea, poner en... Cómo la banda interpreta las canciones que se componen de todas formas. O sea, que se pueden componer en una guitarra o en la sala o a través de alguna máquina. Y la banda interpreta de una manera un poco fiel a su esencia. Que puede ser a veces como una línea que se continúa entre los discos o puede ser también fiel a la esencia de innovarse, de innovar. Y de hecho creo que en este disco hay muchas... Hay como formas de canciones. Por ejemplo, el primer tema del disco se llama Flora y Fauno que tiene que ver un poco con esa música que nos sale a nosotros en la sala de ensayo. Que no tiene que ver con que uno hizo una canción y la pasa y todos van aportando, sino que es como una progresión del ensayo. Y esa en general a mí personalmente es de la música que más me gusta, de la música que nos sale a nosotros. Es como que se genera de acción y reacción entre los integrantes del ensayo en ese momento. Es como que el disco en sí, digamos, creo que la innovación es mantener una espontaneidad, que a veces uno la va corriendo y el disco a disco nos... Claro, en un momento sale una chispa que nos sorprende a todos y... Ah, bueno. Y empezamos otra vez. A veces la vez es que nos surge la chispa y según lo que es eso. Claro, esto es lo mismo. Vos si ves todos los temas que... Claro, descartamos un montón de lo que nosotros vemos que se parece a nuestra obra. O que ya lo hicimos o que son caminos que... Mirá, aunque es una buena idea ya fuimos por ese camino. Entonces, básicamente, tratamos nunca de grabar dos veces la misma canción. Lo que sea que conserve la esencia o que conserve ese espíritu. Viste que las canciones en sí encierran una idea. Van definiendo algo intangible, pero que te remonta a una sensación. Si vos apuntás esa misma sensación dos veces, eso no nos parece como leal con nosotros mismos en ese punto. Entonces, vamos descartando. Nosotros se escucha una especie de 30% de lo que nosotros hacemos. Todos los demás es lo que se descarta. Igual después somos bastante francos y en general esa música que descartamos de alguna forma reaparece. O sea, no es que la guardamos en un archivo y no... Porque, de hecho, todo lo que quedó afuera de los... Casi de todos nuestros discos, finalmente terminó apareciendo en un disco de lado B o algo. O sea, no nos avergüenza. Encontró el camino por donde... Capaz que hay algunos que sí, quedan como en un formato casi proto en donde no llegan a nada. Pero a los que avanzamos un poco y llegamos como a grabarlos, terminamos convirtiéndolos en algo. Pero no son las obras que están incluidas en donde nosotros definimos cierto estilo durante esa época. Que es, a propósito, por lo menos es eso. Es un estamento de lo que nosotros creemos que debería ser la música ahora. Ahí me empezó a gustar que en el disco había, que empezaba a haber como muchos, como animales que interactuaban con los personajes. Como, o animales como en el caso de los faunos que son fantásticos o seres fantásticos. O animales que tenían personalidad, la personificación de animales. Si bien en la parte creativa, compositiva, podía linkearlo con la identidad que han pelado a lo largo de estos años. Sí, a nivel sonido noté un cambio que no sé muy bien por donde pasa y por eso es que digo, debería escucharlo más. Pero encontré una especie de prolijidad sin perder peso, por ahí, que antes era un poco más caótica en el final. Supongo yo que tendrá que ver con cuestiones de grabación, mezcla. Y tocamos más, básicamente ya tocamos mejor. Si, le tocamos más al punto. No quería decir eso. Ya estábamos tocando mejor, son más años que... Mirá, por ejemplo, grabamos con batería electrónica, muchos temas, pero con mixtas, cosas mixtas entre batería electrónica y batería acústica. La batería electrónica de, digamos, tocada, no programada. Sino que él se compró un aparato muy... Un sintetizador alemán. Un sintetizador alemán, muy exótico. Y que es como, yo te había escuchado a tu unión que tenía una muy buena definición. Que es, él compró algo que es como lo que, digamos, es cagarse en todo lo que él hizo hasta... O sea, cualquier baterista que es preocupado por el audio de batería natural, ¿no? Haber hecho ocho discos preocupado por microfonear una batería y todo. Pero grabar eso o ponerse a hacer eso es como traicionar, es una traición, ¿no? Pero a la vez es un universo, por nuevo, porque es un momento eléctrico, digamos, que vos controlás el pulso eléctrico. Es decir, no es algo digital. Es como vos, digamos, capta tu intención en una onda eléctrica. Entonces, es pesado. Está bien, o sea, digamos que me guste el sonido, pero el toque sigue... Sí, sería una batería eléctrica, me gusta. Claro, es una batería eléctrica. Y entonces eso, hay varios temas del disco en donde... Se mezclan las dos, es como ver un fantasma triol a otra, parece. Se mezclan las dos cosas. Me encuentro en esa posición que todos a mi alrededor fingen estar entusiasmados. Todos a la vez y cuento las horas que no pase a tu lado. Son como hojas de un papel en blanco. Después otras cosas que pasan con el audio que vos... O sea, en principio, bueno, es nuestro primer disco sin Gabo. Bueno, hay mucha gente que no lo... Otra banda. Y somos una banda nueva. Carca tocó el bajo en todo el disco, pero es otro. Entonces hay una diferencia. Y puede ser que eso haya un cambio de sonido. Después, supongo que a comparación de mucho y de anoche, hay menos tracks. O sea, capaz que anoche y mucho tenían como más superpoblación de sonidos y cosas. Y este es como está más... Hay menos cosas, un poco más de aire. Las canciones son más largas que los últimos discos. Eso lo había notado. Sí, sin embargo, viste que tienen la misma cantidad de títulos, pero lo que pasa es que tiene como supermegacodas que van derivando en otros temas. Inclusive la letra va cambiando de sujeto y se va derivando. El caos pasa por la forma simbólica hacia donde te lleva el disco. Es como si no respetase la linealidad con el oyente de que te está contando una historia. En realidad te está contando como dos, tres historias que se entrecruzan. Como que tiene ese vórtice de mutación, locura, fantasía, que opera sobre la confusión del oyente. Mientras que la música, bueno, nosotros ya toca... No es necesario... Como somos los productores también de las cosas, no necesitamos retocarnos tanto, postproducirnos tanto. La producción corrió todo por cuenta de ustedes. Sí, es como el mismo equipo, o sea, siempre es lo mismo. Nosotros cambiamos básicamente de gente que nos mezcle, que bueno, durante algún tiempo fue Andrew Weiss, que hizo desde... Dopadromo hasta Jessico, ¿no? Infame también. Y a partir de anoche lo hicimos con Phil Brown, que hizo anoche mucho y a propósito. Eso es lo que cambia. Después nuestro ingeniero siempre es el mismo, los productores siempre somos los mismos. Sin contar que anoche mucho a propósito. La trilogía anoche mucho a propósito. Yo no sé si... Antes era una trilogía que terminaba en anoche, ahora... Hoy nada sin querer, podría ser. Empieza hoy, es el próximo. Hablar de progresivos en babasónicos, obviamente, por ahí suena medio descabellado. Pero al hablar de tantas historias paralelas y cruzamientos y cosas y temas más largos y todo, ¿se va a hablar de una especie de progresivización por ahí en algún punto? No, ya progresa el gobierno, ya progresa un montón de cosas en la industria. No sé si uno me... ¿Sabés que no me doy cuenta? ¿Sabés que? Me parece que yo estoy notando más diferencias entre a propósito y la decoración anterior que ustedes. Yo noto eso, que tenemos algo como de Dopadromo, de ese momento donde nosotros abríamos la música a un vórtice sin final. No, donde todas las cosas se empezaban a entrecruzar. Lo que pasa es que acá nosotros conservamos canciones que se nuclean bien armadas dentro del vórtice ese. Dentro de un mare magnum que se dispara hay canciones bien nucleadas. Y yo trate que con las letras, por ejemplo, no hacer a la descripción de una cosa, sino que las letras me vayan atravesando y que la complicidad con el oyente vayan dirigiendo hacia... ¿De qué estoy hablando? Muchas veces no entiendo bien. Es como si alguien me lo dictase. Alguien al quien no conozco. O sea que a veces vos tampoco sabés de qué estás hablando. No. ¿Es en serio, eh? No, sí, eso me gusta. Me gusta eso. Y bueno, no sé, podría estar hablando de esto, de esto. Lo que me gusta es... Y bueno, me están dictando. ¿Quién te lo dicta? O sea, no sé, no lo conozco. Me gusta eso. Podríamos hablarlo a largo y tenido, pero debería cobrarte un 150 de la sesión. Bueno, ok. Y sería muy mala. No, no, bueno, pero... Lo de las voces. Lo haría peor. Había una película de Cocteau que se llama Orfeo, que Orfeo era un poeta en la película que se obsesiona por un cifrado numérico que le pasa el auto en el garage. En otro lado el auto no le pasa, dice. Cuando entra en una radio... En medio del auto. Cuando entra, el tipo prende la radio en el garage y bueno, y él pierde a la mujer, como Orfeo mismo de la fábula, pierde a la mujer, pierde las relaciones, pierde todo porque se hace adicto a encerrarse en el auto y a sacar un cifrado de números que le estaban mandando. No sabía quién. Estaba re loco. Ah, después descubre que es la muerte la que le manda eso. Ah, ni más ni menos. Ah, sí. Bueno, digo, está bien, me parece buena la analogía. Bueno, yo creo que hay alguien que me lo está dictando del otro lado. Me parece buena la analogía. Y me parece bien también que te dejes llevar por esa voz que te dicta. Yo cuando me dijiste 150 pesos creí que era de otra cosa. Ah, no, no, no. Si no era de psicólogo, la puedo arreglar por otra cosa. El tema es que cuando esa voz que te habla te empieza a dictar números, cagaste, ¿no? Cagaste porque saca una música. No, bueno, porque empieza a cantar números o va al casino. No, hace ese... No, ya se pasa otra. Música de bingo. Te haces ludopata, claro. Disfrutamos de la última parte de la nota exclusiva con los integrantes de Babasónicos. Bueno, pero ¿cómo sigue el plan? Y estamos... Bueno, el video de Zoras está casi esflamante, ¿no? Debe tener una semana. Sí, vamos a presentarnos en el Quilmes Rock, antes en el Vive Latino en México, que somos banda principal también del Vive Latino. Creo que es la séptima vez que vamos ahí, al Vive Latino, que es un festival muy importante de ahí. 80.000 se van. Donde van artistas de todos lados, o sea, no es solo latino, ¿no? Creo que tocan los Kemi Calvorada. El público es solo latino, por lo menos. El público es muy latino, pero digamos que el line-up es ecléctico. Y después, sobre el disco de Zoras, es como el simple de avance con su video. Estamos trabajando en el video del próximo simple, que es el que va a salir junto con el disco. Tenemos un remix que se va a hacer en vinilo, que lo acabamos de terminar, con un lado B. Que es otro remix. Un outtake, que es otro... No, no, creo que es una canción nueva lo que hicieron al final. Ah, mirá. No sé, empezó como un remix, pero derivó como un outtake, como una canción nueva. No, no vamos a hacer eso. La canción es de Sol, no. ¿Dónde termina el laburo de Babasúlicos, discográficamente hablando? No, 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 ya con lo que tiene que abrir el video y todo eso. ¿Dónde le pierden el rastro y se mueran? No, hasta el mastering, hasta el mastering. El orden del master, de los temas, todo eso, hasta ahí estamos. En la parte de los remixes, nosotros tres de Justo no estábamos, pero sí estaba Diego. Estaba otro de ellos. Estuvo participando Migue, Migue de Victoria 1000. Uno de los remixes lo hizo Tom Rickstone, que es un muchacho de Inglaterra que vive aquí, en Buenos Aires. Es un ingeniero inglés que casualmente vive acá, que grabó con... Lo escuchamos y él también hace remixes de música electrónica. Él trabajó en ese, pero todos los hace Diego, que es nuestra ala más tecno. Más tecnológica. Más tecno. Tecnocrática no, tecnológica. Más tecno. Tecnócrata. Claro. Queríamos ver qué hacer para que el lado B de eso también tenga un valor en sí, que sea algo outtake. Salimos tratando de... Lo que empezaron a hacer fue una de las canciones que se llama Pulpito, del disco, que es una coda de una, o un traco oculto, que está entre el tema 3 y 4. Es la coda del tema 3, no aparece como no está internalizado como tema y aparece ahí. Entonces ellos empezaron, salieron de esa base armónica e instrumental, pero se fueron a otro tema. Creo que en la programación y en la composición se fueron a otro tema. Y crearon otro tema más. Entonces está bueno porque es un outtake y tiene... Bueno, tiene como... es como material coleccionable, se puede usar. Y creo que también agregaron el acapella del lado 1. Creo, mi gente. ¿El acapella? Sí. ¿Ahora qué es? Para que los di yo que... ¡Uh, uh, uh, uh! Ah, ok. El otro día me preguntaron, claro, como es cuando yo pregunté qué tocaba Melegui, qué era lo que había tocado Melero. A veces no sabemos... No, Melero no... ¿Y qué hizo ruidos en el disco? Sonidos. Sonidos. Emitió sonidos. A veces, por ejemplo... Sonidos horribles. Lo hacemos todo a la vez, ¿no? Emitió sonidos. Una vez no saben. Él no sabía, pero yo lo estoy explicando. Melero emitió sonidos. Trabajamos a mucha velocidad. Corridos por nuestra propia ansiedad, porque si no nos matamos son 21 días nos lleva a grabar. Suponete. Casi los últimos 7, 8 discos nos lleva a eso. Desde Babasónica creo que estamos tardando ese tiempo en grabar. A veces o nos relajamos o perdemos tiempo, a veces vamos muy avanzados, pero en un momento, después de que graba la batería panza, que nosotros grabamos todos con él, porque se graban la mayoría de los instrumentos en vivo, quizás algunos no quedan, otros sí, pero la batería queda. A partir de ahí, ya nunca más hay dos o tres viendo lo que está grabando el otro, porque están unos grabando, otros están preproduciendo lo que van a entrar a grabar, otros... ¿Por qué están jugando al ping-pong? También. Yo tengo que algunas letras terminar, entonces tengo que... Estábamos en el mismo estudio, pero todos haciendo cosas diferentes. Y siempre hay uno que va diciendo, bueno, yo termino en 20 minutos, el que sigue, sigue por otro tema, por otro... Ah, dejaste este tema, para, para, se fueron a comer. Bastante increíble es el orden que tenemos. Claro, a veces entras y decís, pero nadie tocaba percusión y no esto y esto y esto, y alguien lo grabó. Venís al otro día y dices, no, se quedaron dos a la noche. Y te hicieron una cosa que... Y le dictaron, dijo, cuando tenía que hacer tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Una voz, una voz le dictaba. Una voz le dictaba. Tenía que hacer tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Bueno, pero... Entonces, por eso, algunas cosas avanzan, avanzamos de una forma caótica y que vos decís... Y nos ha pasado también de tener que volver sobre los pasos porque, bueno, no, desmontaron una cosa, cambiaron de swing, hay dos o tres cosas que se grabaron que no sirven, se desmontan, se vuelve a grabar. Y eso, así avanzamos caóticamente. Después, cuando... Lo que nos pasaba ahora es que teníamos contratados los estudios y el técnico en un lugar y no teníamos todos los tracks listos para mandar a la mezcla. Entonces, en un estudio había parte, nosotros tres íbamos justo a un estudio mientras que los otros dos hacían el tracking en el otro estudio. Teníamos dos sistemas paralelos. Entonces, a veces no siempre unos veían la mezcla de ese tema. Bueno, eso nos... Es como bastante inquilomba del asunto, pero me parece que al final tienen un buen filtro y embudo porque todo eso no se está bien. Pero, ¿sabes que no conversamos en qué estamos de acuerdo? No, normalmente nos peleamos después de que las cosas están hechas, pero no conversamos. Ya es tarde. No, estamos de acuerdo en que sea así o... Tenemos acuerdos de fondo. Sí. O sea, después hay otros... Los de semifondo los podemos discutir. Sí, que lo mejor, que la canción, nada de nuestra propia idea personal prevalece sobre lo mejor para la canción. Todo lo que es más mezquino, todo lo que... No, es mía, yo quería... No, está bien. Es mi voz. No podés reclamar si te... Claro, la guitarra, suena más fuerte. Ah, consideramos que no era importante, te dicen. O sea, lo tuyo en la medida que aporte, bien, la canción, bien. Pero yo había estado dos días pensando en esto. No, bueno, lamentablemente no va a ser, no va a poder ser, te dicen. Yo estuve dos días ensayando, pero no estaba bien. Y hay un plural que te caga, porque bueno, vos sos uno y hay un plural que te dice que no... Considera, la empresa considera que no... Considera que lo tuyo no va. Esa parte no va, te dicen. Hay mucho irrespeto así, ¿eh? El que dicta. Y pero hay... El que dicta considera que esa parte no va a ir. Bueno, pero se lo dicta a la mayoría. Veo que hay una cuestión democrática y de gusto sensato que prevalece. Estoy recibiendo, estoy recibiendo, Adrián. El dictado me gusta, el dictado. Toma la cámara, toma la pulga. Es el demócrata, se llama. ¿El demócrata? Es el demócrata, que te... El demócrata. El demócrata tecta. Bueno, yo tengo voces que me dictan, que tenemos que ir desde... Redondiando y cerrando. Así que, chicos, les agradezco muchísimo que hayan venido. ¿Van a poner deshoras? Hablaremos más adelante. Ponemos deshoras. No pasan videos en este canal. Sí, como que no. Casi la media. O hacen realities como el otro. Ah, ok, ok. Pasan música. Digamos la privacidad de la gente. La que no quiere cuidar su privacidad, no. Es un problema de ellos. Bueno, chicos, una vez más. Muchísimas gracias. La próxima vez que nos queda seguramente para tener el disco más escuchado y de corrido. Todo de corrido. Podríamos charlar mejor. Con la tapa, las letras, todo. ¿Te puedo pedir un favor cuando yo diga fue babasónicos en Kier & Roo? Sí. ¿Te vas ofendido? Ah, lo que aprendí en la escuela. Es algo que venían. Es algo que aprendí en la escuela de gente que... Decía algo como para ofenderme. Fueron babasónicos en Kier & Roo. ¿No me salen los antiguos habiendo lentes de contacto? No, 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 mirá. Sí, me voy. ¿Siempre es así? Sí. Y a veces sí. Así, normalmente. Esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. En el próximo programa charlamos en exclusiva con Emanuel Jorviler. Hasta la semana que viene. Esto fue Kier & Roo. Ahora hay gente que cree que el reggaetón es una buena salida laboral. Viste que hay gente que está intentando... Pero es la misma gente que en su momento puso cancha de pago. Porque parece que hay buena... Roticería. Claro, pues parripollo. Parripollo. Va avanzando hasta el reggaetón. Parece que el reggaetón tiene buena obra social y todo. Y jubilación. La jubilación del reggaetón parece que está re buena. Vas a Puerto Rico. Hay como unos cotos de jubilados del reggaetón que está bueno. Pero aún no es jodido, porque tenés que aparentar estar muy contento y muy entero cuando en realidad estás destrozado. Siempre viene por ese lado.